Tenemos en la línea telefónica a Ejecat Lázaro, él es especialista en estudios latinoamericanos y movimientos sociales, a quien le agradecemos que esta mañana nos tome la llamada. Muy buenos días, Ejecat. ¿Qué tal? Sí, buenos días. En efecto, el asunto de las luchas campesinas en el gobierno actual y en los gobiernos que ha vivido la región de América Latina desde hace aproximadamente dos décadas, un poco más, es un asunto bastante peliagudo. El problema con el campo es que a pesar de que la dinámica económica de la región y del mundo en general lo ha ido relegando en cuanto a su importancia económica, los campesinos no dejan de ser sujetos políticos que tienen demandas, que tienen problemas, que participan en la sociedad y que por lo tanto se quieren hacer hoy. Este asunto no ha sabido ser tratado de la mejor manera ni por los gobiernos neoliberales ni por los gobiernos que de alguna manera se nombraron como gobiernos progresistas o que incluso se les asoció con el socialismo del siglo XXI. Durante los gobiernos neoliberales de, por ejemplo, Argentina, antes de que se viniera todo este viraje hacia la izquierda, en Argentina, en Brasil, en Venezuela, también aquí en México, la gran demanda de las organizaciones campesinas era oponerse a los procesos de extracción de recursos naturales, por ejemplo, las grandes mineras. Las grandes mineras que en muchos países, también en México, se apropiaban, claro, comprándolo, pero se apropiaban de grandes extensiones de tierras, incluidos todos los recursos naturales que contienen esas tierras. Me estoy refiriendo al agua, me estoy refiriendo a los minerales, me estoy refiriendo a los bosques y todo esto de alguna manera significaba vulnerar el espacio que tradicionalmente había sido de los campesinos, de ciertas regiones. Este problema fue la principal bandera de lucha de las organizaciones campesinas durante los gobiernos neoliberales. Sin embargo, ya con los gobiernos progresistas, al campesinado no se le satisfacen las demandas políticas. El problema es que durante los gobiernos progresistas siguen existiendo algunos procesos que al campesino no le resuelven los problemas que ya tenía con los gobiernos neoliberales. Está el caso muy concreto, por ejemplo, del canal que se pretende abrir en Nicaragua, un canal que conecta el Océano Pacífico con el Océano Atlántico y que está siendo promovido por inversiones chinas. Este canal ha sido visto de manera muy prometedora porque se piensa que abrir el canal en Nicaragua significaría terminar con la hegemonía de Estados Unidos en el canal de Panamá y abrirle las puertas al comercio chino y de alguna manera fomentar más el mundo multipolar del que se está hablando ahora. Sin embargo, muchas organizaciones campesinas de Nicaragua se han opuesto a que se abra este canal a pesar de que Daniel Ortega, presidente de Nicaragua y otros actores políticos del país se han pronunciado porque abrir un canal mejoraría mucho, detonaría la economía de Nicaragua, además de que geopolíticamente ayudaría a la región. Pero para el campo todo esto no ha terminado de cuadrarle. Hay muchas organizaciones que se han opuesto a estos proyectos que vienen de alguna manera ordenados por los gobiernos progresistas o de sello progresista y por lo tanto ha sido muy difícil encontrar la manera de dialogar para desactivar las movilizaciones políticas del campo. Esto les ha sucedido a los gobiernos no liberados, lo podemos ver ahorita en el caso de Argentina, por ejemplo, con Macri. Lo podemos ver en el caso de Brasil con Bolsonaro. El movimiento de los trabajadores sin tierra, un movimiento muy brasileño, en lugar de desaparecer durante el gobierno de Lula, durante el gobierno de Dilma, fue un movimiento que se mantuvo de alguna manera latente, de alguna manera activo y ahora con Michel Temer primero, ahora con Bolsonaro, el movimiento cobra fuerza nuevamente. Entonces el campo, a pesar de que no tiene la fuerza que tuvo en otros tiempos en América Latina, sigue siendo un actor político importante y es un espacio en el que no se han encontrado las claves por parte de los, digamos, de los gobernantes, de los grupos gobernantes, no se han encontrado las claves para poder darle un manejo adecuado, ni con los gobiernos progresistas ni con los gobiernos neoliberales. Entonces, ese es uno de los grandes pendientes que se tienen por parte de, en general por parte de los gobiernos de América Latina y, en concreto, hablando de México, pues es también uno de los grandes pendientes del campo. Ahora con el aniversario, la fecha de aniversario de Emiliano Zapata, pues sí, de alguna manera se retoma esta, o se voltea a ver a la lucha del campesino, que pues sí está muy, está muy alejada de los reflectores mediáticos, sin embargo, existen todavía millones de mexicanos que viven del campo, que se desempeñan en espacios agrícolas, ganaderos, etcétera, y que tienen también demandas y que son sujetos políticos y que necesitan ser atendidos. A mí me parece que ese es uno de los grandes retos con el que se han enfrentado los últimos gobiernos de México y que tendrá también que enfrentar el gobierno de la Cuarta Transformación. Muchas gracias, Hecat, por este comentario en referencia a este Día Internacional. Estaremos platicando posiblemente más sobre este tema en futuras ocasiones. Gracias por tomarnos la llamada. Sí, muchas gracias a ustedes.